Este segundo año pandémico vuelve a poner como si hiciera falta a las plataformas de streaming en el centro de la escena. Aunque en los últimos años le han surgido varios rivales, es Netflix quien domina al sector, al menos en nuestro país, necesitando por su catálogo o por los años que estuvo sin competencia. De hecho, esto llevó a su CEO, Reed Hastings, a decir que su único competidor era el sueño. Así que, no te duermas, que tenés un montón para mirar y evadirte de esta nefasta realidad. Zurdo, hippie, falopero y homosexual. Casi feliz, la serie escrita y protagonizada por Sebastián Wendrich, que tuvo su primera temporada durante el 2020, filmó la segunda temporada durante el 2021 y tendrá su estreno durante este año. Con un estilo Woody Allen. Woody Allen. Le gusta copiar a Woody Allen. Tenemos El amor, después del amor, la serie biopic de Fito Páez. El año me pasó un poco de experiencia sobre eso con Rompan Todo y Rock and Roll Cowboys. No podemos decir mucho, pero sabemos qué. La dirige Juan Taratuto, recomendado director. Fito Páez es un personaje muy atractivo para lo que es el mundo audiovisual, así que será muy bueno lo que es el año. Le doy cinco Catalina. La goza del principio al fin. Otra de las que se espera mucho es El Reino. Con la dirección de Marcelo Piñeiro y el protagónico de Diego Peretti, nos traen un thriller político en el cual Peretti deberá encabezar la fórmula presidencial de la cual era vicepresidente luego de que asesinen a su compañero de fórmula. Una ya clásica de Netflix es El Marginal. Se viene la cuarta temporada y vuelve el personaje de Juan Minujín. No sé si recuerdan que en la primera temporada el desenlace, él se escapa. Uno es la tres, la dos es la uno y la tres no entendí. Después te lo explico. Lo que se sabe, habrá una quinta en 2022. Se nota que está guionado y que son malos actores. Las más esperadas. Para mí. A nadie le importa. El Eternauta. El Eternauta. Es el Eternauta. El Eternauta. Del cómic más importante de la historia argentina creado por Héctor Ostergel con un fuerte trasfondo político dirigida por Bruno Stañaro, nada más y nada menos. Epipa. La tercera película de la saga de La Corazonada y Perdida. Protagonizada por Luisana Loplinato. No se sabe mucho de la historia de la película. Lo que sí se sabe es que se filmó en el norte. Así que la locación seguramente va a ser distinta a la ya anteriores. Por último tenemos a Granizo. Una película protagonizada por Guillermo Franchella, uno de los actores más corta tickets de nuestro país. Mucho hype. La dirige Marcos Carnevale y cuenta la historia de un meteorólogo de la televisión que no pronostica una llovizna justamente con granizo. Con lo cual se convierte en enemigo número uno del país. Sin vergüenza. Recuerden seguirnos en este canalcito de YouTube. Recuerden que tenemos a visionar la plataforma de streaming donde pueden ver gratuitamente un montón de contenido que no van a encontrar en otro lado. También nos pueden seguir en redes. En el Instagram, Twitter, Facebook. También sigue existiendo Facebook. Sin subtítulos. Amarillito y rojo. Nos vemos. Nos vemos.